Adelante, va a haber no clases de brigas. Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno estar con ustedes otra vez, ¿verdad?, y ustedes conmigo. Así es que no se me da. Ahí está. Ahí está. Me pongo a meditar, hermanos, en las cosas que Dios nos revela a través de lo que está sucediendo. Pero no vengo a contar historias, hermanos, vengo a animarles a que no hay mejor cosa que estar en los caminos del Señor. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y antes de entrar, hermanos, al tema, hace unas dos semanas, sí, tres semanas, nosotros estamos en la parte de abajo de una colonia que fue fincada en un cerro, en un cerrito. Y de la iglesia, del templo donde estábamos, hacia arriba, hermanos, ya entraron unos carteles para ese lugar. Y, pues, ya anduvimos del templo hacia atrás, poquito hacia abajo, hacia adelante, y fuimos a visitar a una hermana que tiene, pues, está desahuciada por cuestión a sus riñones. Y, pues, dije, no, pues, acá está muy, muy bien. Y cuando fuimos allá, un hermano que nos iba acompañando dice, no, ni vaya para allá, que está bien peligroso. Ya hay unos carteles aquí y, desgraciadamente, ya se andaban peleando en la otra calle donde estábamos subiendo. Aún así, hermanos, subimos hasta arriba. Hay gente que todavía cree en Dios, ¿verdad? Y es donde podemos ver, hermanos, los tiempos peligrosos que ahora estamos viviendo. Ahí, en Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, nos enseña, hermanos, cómo Dios nos revela sobre esos tiempos en los cuales estamos viviendo, porque ya son los postreros días. Niños matando a niños, jóvenes, hermanos, ya abriendo sus cosas para seguir en droga, infinidad de cosas, pero nosotros seguimos llevando el Evangelio a toda criatura. Por eso, hermanos, yo tengo el privilegio, incluyendo a la iglesia, tenemos ese privilegio como hijos de Dios, hermanos, el haber conocido al Señor Jesucristo y estar pendientes, hermanos, y atentos a estos últimos tiempos que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, la cual ahora, hermanos, nos advierten de estos tiempos tan peligrosos. Se matan porque se quieren matar y una de las cosas es que la autoridad de los padres, hermanos, ha declinado casi al 100%, porque ya los hijos, hermanos, ya gobiernan a los padres. Y yo quiero animar a estos jóvenes que allá afuera está la muerte y aquí adentro está la vida. Porque la vida está en Jesús, hermanos, yo quiero animarles a que lo que han comenzado, no se acobarden, sigan hacia adelante. Yo agarro a jóvenes, cuando subimos allá arriba a testificar, hermanos, había dos jovencitos, uno ya estaba ahí con su mota y llegamos, llegué yo y le dije, ¿qué joven es eso? Y yo dije, mire, inmediatamente se levantó uno y el otro se quedó y ese fue el que cayó. Cayó porque creyó en el Evangelio. Y así sucede, el que ya está preparado por Dios, hermanos, para darle salvación, aunque haya un montón y se vayan, se queda, porque Dios ya lo tiene, ya tuvo misericordia de él y me está usando a mí para llevar el Evangelio. Y es de la manera, hermanos, que ahorita, en estos últimos tiempos, échenle ganas. Échenle ganas porque son tiempos peligrosos. Es por eso que Cristo, a través de la salvación y la revelación que nos ha dado, nos advierten de esos tiempos peligrosos. Y hoy, no nada más es en México o en un lugar determinado, es en todo el mundo. ¿Y qué pasa, hermanos? No nos debemos de preocupar por nosotros, sino por la herencia que les estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros. Ahora, ¿por qué somos responsables de ellos? Aún los del mundo, somos responsables de enseñarles el Evangelio a los del mundo, porque no va a haber nadie, hermanos, que se vaya sin haber conocido la palabra de Dios. No va a haber nadie. Y si yo no me esfuerzo, y si no motivo a la iglesia, hermanos, pues las cosas no van a salir como Dios quiere que salgan. Estos tiempos peligrosos, hermanos, se refiere a esta era. Y en esta era, hermanos, viene desde el tiempo de la primera venida del Señor Jesús. Vaya allí a Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1. Y si alguien lo tiene, pues vamos a ver si saben leer o no. Yo pongo ahí a las niñas a leer, luego les pregunto, es que pasan a dar un versículo de memoria y empiezan a leer, le digo, a ver, ¿qué calificación le daría a esa hermanita del 1 al 10? Quiero motivarlas, hermanos, porque ya no tienen tiempo de leer. Los niños, tengo unos nietos, hermanos, que para entretenerlos les sacan el celular. Ya no les enseñan a leer los padres. Es por eso que, donde quiera, están los tiempos peligrosos. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4.1? ¿Qué dice Primera de Timoteo 4.1? Puede ser usted, puedo ser yo para el pastor, porque yo soy espíritu de vida. Gracias a Dios que tengo el espíritu de vida a través del Espíritu Santo que vive y reina en nuestros corazones. Y usted y yo y todas las personas que conocemos de Cristo, hermanos, sabemos que estamos expuestos a todo. Y mientras querramos vivir de acuerdo a la voluntad o a lo que trato de permanecer solamente, hermanos, como una reliquia, no vamos a llegar a nada. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Hace unos dos años visitamos Guanajuato y llegamos a la conferencia de jóvenes. Estaba el pastor, hermanos, con todos los jóvenes y los jóvenes contentos y alegres. Y dije, mira, un terrenote, hermanos, que estaba grandísimo. Pues ahí jugaron fútbol. Imagínense. Y resulta que era unos 15 o 22 días que fuimos a una conferencia de jóvenes ahí en León. Y, hermanos, conocí a los que, a donde yo fuimos, al director de jóvenes, a los jóvenes. Y, pues, fui y los saludamos. Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todavía sigue con el pastor Filo? Dice, sí. Pero resulta que este pastor había caído en pecado. Se había este, involucrado con una de sus feligreses y perdió esposa, perdió templo, perdió todo. Y resulta que me sale en el Face a mí que ya levantó otra obra. Ya en su casa comenzó una obra y salió evangelizando. Y aquí es donde yo veo por qué. Porque, miren, hermanos, dice, han escuchado a espíritus engañadores. Y una de las cosas que yo quiero enseñarles, hermanos, que no tengamos un corazón engañoso. ¿Por qué? Porque nos conforman y, no, tú no has hecho nada, todo está bien, síguele hacia adelante. El chiste es ver las almas, sí, pero ¿qué estoy enseñando? Estoy enseñando con un corazón engañoso. ¿Por qué? Porque, hermanos, en esos tiempos peligrosos es la palabra que se utiliza para describir la naturaleza salvaje de los hombres que están poseídos por los demonios en esos tiempos. Y dice, oh, hermanos, estas características, hermanos, las miramos en nuestras calles. ¿Usted se acuerda de los endemoniados gadarenos? Sucios, desnudos, con una fuerza descomunal. Así los miramos en las calles. Están barbones, todos greñudos y andan ahí bailando y quién sé qué tanto haciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque están poseídos por los demonios. Y es donde yo le digo a mi esposa que debemos de seguir evangelizando por causa de esas cosas que estamos ya viviendo nosotros y que no desmayemos. Porque, mire, hermano, hay una promesa de Dios en Isaías 41.10. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y podemos mirar, hermano, no solamente a hombres de esas características, sino también a niños poseídos por esos mismos demonios a través de las adicciones que los están llevando a la muerte. Y, hermano, así, ocho, seis jovencitas de doce años haciendo ademanes ahí, hermanos, muy, muy incorrectos para una niña o para una jovencita por causa de las ventas de drogas. A los niños no les venden los solventes, pero los mayores van y ya nomás les vacían con el pomo y se los venden para que anden así, todos destruidos. Estoy orando, hermanos, porque ahí en su pobre casa yo tengo cada lunes noche de oración. Ya tengo el versículo que voy a poner en la manta, el horario y la ayuda espiritual que podamos darle. Entonces, yo espero que Dios obre en ese ministerio que voy a tomar ahora para el público, porque nada más lo tenemos para la familia. Ahora lo quiero poner en la pared y que se vea hermoso, pero con una frase clave donde diga que necesitan de Dios, porque Cristo es el que nos da la vida. Y allá toda la gente no sabe si tiene o no sabe a dónde ir para ir a tener esa vida eterna que Dios ha ofrecido. ¿Por qué? Por causa de que ahora le hacen más, hermanos, más argüende, por decir así, a San Judas Tadeo, que a la Virgen María. Le llenan en pleitos, hermano. María y San Judas Tadeo, hermano. No me diga ahora que fue el Halloween, hermano. Multitudes así, hermanos, en procesión, todos vestidos, de como ellos quisieron y mire cómo ha entrado ese auge de pecado, de maldad, de ignorancia y la gente lo está aceptando como si fuera una promesa de la vida eterna. Y cuando vamos a evangelizar, hermano, no, 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 yo estoy bien así, no quiero. Desgraciadamente, las personas, hermanos, nos dan la oportunidad y les predicamos a los que nos dan ese privilegio de predicarles. Y otra de las cosas, hermanos, es que ya no hay sentimientos espirituales en las personas porque estas eras salvajes y peligrosas se han incrementado y se seguirán incrementando con más frecuencia y severidad mientras se aproxima el regreso de Cristo. No hay sentimientos, no hay sentimientos. Ya, tanto en los jóvenes como en los mayores. Y todo eso, hermanos, los niños están tomando eso como una característica a seguir. Yo miré, hermanos, ahí, no sé si en la televisión, un niño vestido de sicario arrastrando una bolsa, hermano. No sé cómo lo hicieron, arrastrando una bolsa de un mono despedazado. ¿Quién tiene la culpa? Los mismos padres. La ignorancia, hermanos, en la cual, como dice, dice que en estos últimos tiempos los demonios, hermanos, ya están tomando posesión de la humanidad. También esa era eclesiástica, hermanos, ya está plegada de esta clase de hombres salvajes implacables que se aumentarán con impetu y fortaleza a medida que se acerca a la venida de Cristo porque viene el fin. Vaya y a Primera de Juan 2.28. Primera de Juan 2.28. Todo esto, hermanos, que les estoy animando y... Una de las cosas que yo quería pedirles, no dejen de orar. Dice aquí, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si le pudiéramos poner ahí, ore delante de Jehová toda la tierra. Irma vendría el campo. Una de las cosas que desde que tomé este ministerio con el Pastor Morales fue la oración, viernes de oración. Cada viernes hasta que salí de allí y llegué a Jantin Tupar, oración, oración y oración. Dejé, se terminó allí mi ministerio, me fui a León y tenemos oración miércoles, tenemos oración viernes, tenemos oración, hermanos, antes de dar el devocional, porque sin oración, hermanos, no hay nada. No hay nada. Más vale habituarnos a la oración porque es el único medio para llegar a Dios. Es el único medio. Usted puede ser aquí el más frecuente de los servidores, pero si no, ora, hermano. ¿Cierto o no? Es por eso, miren, lo que nos enseña el apóstol Juan, en primera de Juan 2, 28, y dice así, y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Este es el mejor consejo, hermanos, que podemos tomar por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Cuando Juan, el apóstol Juan, hermanos, estuvo en la isla de Patmos y estaba, hermanos, en la, ¿cómo se dice? Cuando estaba Pedro, que vino el espíritu y se lo llevó en espíritu para revelarle, hermanos, lo que las cosas que iban a suceder después de esas, dice, y esto es lo que nos está revelando a nosotros. Que debemos de permanecer en él para que cuando él se manifieste, hermanos, tengamos esa confianza de que me voy a ir con él. Porque va a haber muchos religiosos de toda índole que se van a quedar. Muchos dicen en Apocalipsis cuando dice, ¿y esas multitudes de dónde salieron? Que se vistieron con ropas blancas y fueron manchadas con su sangre. Dice, estos fueron los que salieron de la gran tribulación. Esos son los que, conociendo ya, hermanos, la situación después del arrebatamiento que Cristo va a hacer con su iglesia, miren, hermanos, se van a quedar y van a tener que pagar el precio. El precio por no haber permanecido fiel, por no ser constantes, por no ser obedientes. Esta es una de las frases, hermanos, en la cual muchas veces nos dejamos llevar por nuestro corazón engañoso. No, está bien. Es que andas muy cansado. Es que esto y, hermanos, el enemigo no duerme. Es por eso, hermanos, que ya a través de estas cosas sabemos y entendemos cada uno de nosotros como seres humanos que por decisión propia permanecemos a Dios. Yo no quería ser salvo, pero después, hermanos, que me explicaron, me enseñaron, dije, no, pues esto era lo que andaba yo buscando. Tomé esa decisión propia y ahora, hermanos, soy salvo por la sangre de Jesucristo. Pero también, hermanos, cuando rechazamos a aquellos por decisión propia pertenecemos a Satanás y estamos, hermanos, bajo el poder de Dios o bajo el poder del dominio de Satanás. Yo puedo pregonar, soy salvo y traigo la Biblia, pero ¿cómo está mi corazón? Mi corazón dice el que hace la diferencia porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto, hermanos, debe de ser bien importante para cada uno de nosotros para que permanezcamos en él, para que no haya, hermanos, ninguna advenencia en nosotros porque, hermanos, los demonios andan, andan buscando a quién devorar, como dice el apóstol Pedro, porque Satanás anda como el león rugiente buscando a quién devorar. En el capítulo cuatro de, en el capítulo tres, segunda de Pedro, nos enseña, hermanos, déjenme contarle otra cosita de lo que está sucediendo allá de estos tiempos peligrosos. En segunda de Timoteo tres, versículo tres, dice que estos últimos tiempos, hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, cureles, aborrecedores de los güeyes. Hara un mes y medio, hermanos, era mediodía y donde vivo yo, hermanos, nada más es, esta es la calle, yo vivo en esta esquina y en la otra esquina vive, vivían quienes vendían droga. Antes de eso, el nieto del que vivía ahí, hermanos, fue y mató a otro adentro de la colonia y luego mataron a otro más fuerita de la colonia. ¿Qué trajo esto, hermanos? Un odio, un odio, una sed de venganza y, hermanos, la crueldad que se está viviendo casi en todo el mundo, hermanos, es por cuestión a que los demonios, hermanos, son implacables, son crueles y toda esa influencia negativa está siendo transmitida a las personas que se dejan posesionar por estos demonios. Ese muchacho que mató a esas personas se fue, anda escondido allá como una rata que no sabe ni dónde está, pero ¿sabe qué? Los de allá vinieron y balasearon a mediodía a esas personas, y se alcanzaron a defender y no pasó nada, pero imagínense cuánta gente quedó expuesta a esas balas porque había una placita donde hay mucha gente que anda comprando sus frutas, sus verduras, X cosas, bueno, quedó todo así, ¿verdad? Y ahora un mes más o menos estaba yo preparando mi estudio, ahí en la sala, casi nunca estoy allí porque el ruido me distrae y estaba yo preparando cuando de repente hermano, en ocho segundos hermano, cambió la vida de esas personas, había un hijo con él hermano, quedó el hombre ahí tirado, todo acribillado y el hijo y el hijo todavía quedó con vida, pero mire hermano, una, son armas que traen ahorita esas personas que no las tiene el ejército, no las tiene, ¿de dónde vienen esas armas? de Texas hermano, están introduciendo armas, no sé si ustedes vieron los videos donde cuando agarraron al hijo del que está aquí preso, se levantaron y eran unas ametralladorzotas hermano, los de los policías nomás traen una parte así, ellos no hermano, las subieron atrás de unas trocas de volteo y así, yo no sé cuántos murieron pero hermano, esos son los implacables hermanos que ya no tienen consideración contra ninguna persona y jóvenes de aquí se vienen, ahorita están, ya no necesitan salir a la calle a que lo maten, ya van ahí directamente a su casa a entrega inmediata y se lo echan yo le dije a mi nieto ¿quieres? vete para México pues no sirves para nada pura marihuana mira, ahorita están matando en casa mira, llegas a la casa yo te rento una casa y te metes te involucras en la droga cualquier cosita que hagas van y te matan ay abuelito no me diga eso no sirves para nada ¿eh? puro aquí sea como sea están como decía les dijo Dios la tierra prometida pero ¿sabe qué? nosotros somos los responsables mamá papá aunque nos digan que somos unos arrastrados hermanos vamos a arrastrar a nuestros hijos vamos en esta casa es iglesia es trabajo es escuela y es limpieza al hogar desgraciadamente hemos perdido mucha autoridad sobre eso pero aún hay tiempo hermanos de poderla tomar ahí están las niñas chiquitas hermanos que les damos tanto que ya después no hallamos como quitárselo ahorita pues donde nos quedamos con mi hijo hermano un niño hermano ya gobierna a los papás tiene dos años o tres ¿verdad? tres años no ya va a cumplir tres años parece ya los gobierna los gobierna y yo a veces me quito el cinto ¿qué traes? órale es que mientras no haya autoridad sobre esos niños hermanos no va a haber este un buen crecimiento una buena madurez un buen un buen buen pensamiento en cuanto a las cosas de Dios y más que nada si no les enseñamos cuando van a aprender honrarás a tu padre y a tu madre y tus días serán largos sobre la tierra nunca van a aprender porque yo no se los he enseñado es por eso hermanos que somos fíjese bien no se vayan a enojar somos cristianos para Dios o para la iglesia piénsele ¿para quién somos cristianos? ¿eh? cristianos para Dios hermanos viene a través de la obediencia cristianos para la iglesia hola hermanita ¿cómo estás? yo le diría que hermoso se ve no hermanos eso no sirve por eso hermanos en la iglesia donde estoy dando en el templo donde estoy dando clases a los estudiantes hermanos ¿quién tiene 16 años? pastor ya me ganó ¿tú tienes 16 años? un jovencito de 16 años hermanos el pastor tenía el matrimonio tenía el matrimonio y este matrimonio sirviendo y todo pero esa mujer hermanos una ¿cómo le podríamos llamar? ya de cascos ligeros fue con el pastor hermanos le quiso lo quiso tumbar el otro día estuve hablando con él porque ¿qué pasó? pastor no es que esa señora me insinó primero a mí pero como no cayó el pastor hermanos fue con el hijo 16 años y el pastor fue y la demandó a la policía dice muy bien le tocan como unos 3 años o 4 años de cárcel porque es menor de edad y esa es la razón hermanos que uno debe de estar atento y ver como esos tiempos peligrosos hermanos Satanás lo que quiere es acabar con la obra de Dios esa obra hermanos no tenía instituto y comenzó el instituto y comenzaron los problemas matrimoniales porque cuando yo estaba dando la clase llegó el matrimonio y me dijo la hermana pastor ahora que termine deme poquito tiempo si hermana como no y ya cuando terminamos hermanos se arrimó ella y me dijo ¿sabe qué pastor? fíjese que sucedió esto y esto otro pues ya mi esposo ya no quiere venir le digo mire hermana no se desaliente no se desanime usted siga hacia adelante porque si usted se va usted está cayendo en las manos de Satanás en las garras de Satanás y si aquí no está a gusto porque sucedió esto hermana hay templos donde usted puede irse a seguir alimentando de la palabra de Dios ese matrimonio el esposo hermano eran de esos machotes así como quien lo pondré ejemplo ya de esos hombres aguerridos que aquí nomás lo que yo digo y luego cuando le sacan hermanos la el Belis para afuera no no siempre no perdón mire le costó trabajo a la hermana llevarlo a la iglesia le costó trabajo a la hermana que se se inscribiera para prepararse como pastor y llegó bien desanimado no hermano se me desanime mire usted tiene una niña de 15 años y usted tiene que cuidarla usted es el responsable de ella no lo deje usted tiene que estar al pendiente de de quien se arrima con ella y y mire hermano hasta ahorita resultó y si están siguiendo están siguiendo hermanos el el la preparación de ellos por eso hermanos sabemos y entendemos cada uno de nosotros como hijos de Dios como verdaderos cristianos que ahora pertenecemos a Dios porque hemos decidido pertenecer a Dios porque hemos decidido y sabemos hermanos que si no lo hacemos vamos a pertenecer a Satanás por medio de las mentiras por medio del orgullo por medio de la de la soberbia por medio de la altivez por medio de la necedad que que es es lo que introduce mire ve allí primero de Juan 5 19 y 20 primero de Juan 5 19 y 20 si me lo puede leer un ¿qué la palabra del Señor de Dios es un de Dios y el mundo es un de Dios que está debajo de Dios lo sabremos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero como el Hijo Jesús Cristo este es el verdadero Dios y la vive para quien es cristiano para Dios o para la iglesia ahora de aquí de aquí a aquí es una cosa pero de aquí para allá cambia y todo hermanos la manifestación del Hijo del Dios la manifestación del verdadero creyente la manifestación hermanos de que soy creyente para Cristo comienza en el ejemplo y la actividad que tengo no aquí hermano con el de arriba porque el de arriba es el que lo está guiando a uno, le está promoviendo le está proveyendo todas las cosas que Dios quiere que hagan por eso dice el apóstol Juan sabemos que somos de Dios pero también sabemos hermanos que el mundo está en las manos del maligno y son hermanos luchas tenemos luchas hermanos hasta dentro de la casa yo tengo luchas con mi domadora digo con mi esposa hermano yo tengo que ahí es donde no soy muy muy machote como decimos sino que hermanos doblo las manos porque si si saco las uñas del cum cruer hermanos nos despadasamos por eso dice que dos agujas no se pueden picar pero alguien tiene que doblarse y Dios me ha dado ese privilegio hermanos de doblarme ¿por qué? porque conozco hermanos que soy de Dios los cristianos hermanos los verdaderos hijos de Dios siempre debemos de evitar contaminarnos hermanos con las cosas que nos rodean ¿cómo? por la verdad revelada que viene por la inspiración de Dios y de Cristo que está escrita en las sagradas escrituras la obediencia hermanos a la palabra de Dios siempre caracterizará al creyente genuino que dará ejemplo y testimonio de la nueva vida que vive como hijo de Dios de la nueva vida que ahora estamos viviendo por la pura gracia de Dios hermanos Juan Evangelio de San Juan 8 31 y 32 Evangelio de San Juan capítulo 8 31 y 32 una de las cosas hermanos que se nos pone difícil y no queremos y todo esto sale de adentro de nosotros hermanos la obediencia no queremos pero mire lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo 31 y 32 y dice así dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará leído esta es una de las características hermanos de Jesucristo si sabemos una de las características de nuestro Señor Jesucristo hermanos y la seguimos eso es lo que nos va a llevar a otra y a otra y a otra una característica de nuestro Señor Jesucristo la primordial ¿cuál fue? la obediencia el amor la humildad la sencillez y no cambió y el verdadero creyente para Dios el verdadero cristiano para Dios no cambia sino que se sigue transformando y se sigue madurando y sigue levantándose para seguir peleando hermanos contra las acechanzas de Satanás una pregunta o les pregunto Dios les bendiga hermanos vamos a orar Dios y Padre Celestial te damos las más infinitas gracias gracias